Bienvenido Bienvenido Tantas penas Pero mía Es tan buena Y no poderla controlar Qué fatal Nunca he dado motivo No conozco el político A nadie me ha mojado En silencio Tantas penas Pero mía Es tan buena Y no poderla controlar Qué fatal Nunca he dado motivo No conozco el político A nadie me ha mojado Y aquí es la vida Ya que nos marque el camino Que debemos recoger Para más o para bien Alimento, cuesta, cuesta ¿Y qué le vamos a hacer? No hay que perder No estoy resignado Y luchando Que mi deseo es vencer Que aquí es la vida La que nos marque el camino Que debemos recorrer Para más o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? No hay que perder Aún no estoy resignado Y luchando Que mi deseo es vencer Por fin Hay que vivir la vida Sin egoísmo Y ser sincero Para poder vencer ¡Arriba la alegría! Esta canción es dedicada A todos los padres Y madres de la alegría Y a mis compañeros Que están cantando Hoy en esta gala Manteniendo el nombre De la escuela Y una dedicatoria A los juzgados Y al equipo de producción Dandy El equipo de sonido Lili Y Francisco Soy sincero Aunque tengo mil defectos Soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido Que un mil dicen Que han querido maltratar Que aquí en la vida La que no juega Que la camina Que le dejo recoger Para mal o para bien A mi mento Cuesta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? De ahí que perder Aún me soy designado De ahí que seguir luchando Que mi deseo El vencer Que aquí en la vida La que no juega Que el camino Que le dejo recorrer Para mal o para bien A mi mento Cuesta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? De ahí que perder Aún me estoy designado De ahí que seguir luchando Que mi deseo el vencer